¿Qué dice? No sé si se ve mi pantalla. ¿Mariana, ahí nos escuchás? Sí, pero fue. Sí, vale, te escucho, pero te escucho desde la compu. Sí, sí, me escucho desde la compu. Y acercá, ¿sabés qué? Acercá la compu al firmar la compu. Así que vamos a poder usar. Sí, sí. Mientras voy intentando ver cómo hacer con el auto. Bájale un poco la pantalla, la de la compu, y acércala a la compu. Bueno, volvemos a todo. Vamos a grabar. Mientras tanto. Bien. El problema número 5. Dice. Un científico social investiga el uso de una aplicación de podcast entre los alumnos de una clase. El número de podcast que escucharon ayer es el siguiente, ¿no? Y nos da ahí una cantidad, fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, no me equivoco, son 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30. O sea, 30 estudiantes, 30 alumnos de una clase, 30 alumnos de una clase, esa es nuestra población. Y los números que nos aparecen ahí son los valores que toma la variable, ¿bien? Y dice, identificar la variable, clasificarla e indicar su escala de medición. Bueno, primero es identificar qué variable, veamos. ¿Cuál sería la posible variable que tenemos y cuál no? La variable cuantitativa, ¿puede ser? Fíjense que los datos son numéricos, así que es cuantitativa, nos da cantidad, muy bien. Esa es la clasificación. Pero si yo tengo que definir la variable y ponerle nombre, ¿cómo se llamaría? Un científico social investiga el uso de una aplicación de podcast. ¿El número de podcast? Entre los alumnos de una clase. Bien, cuando yo tengo que identificar la variable, tengo que decir, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Qué le pregunto a los alumnos para anotar? ¿Cuántos podcast escucharon ayer? ¿Para qué hago eso? Para una investigación donde yo quiero ver cómo se usan los podcast. Entonces, la variable va a ser número de podcast que escucharon ayer los alumnos de una clase. Tiene que ir completa. La definición de la variable, la identificación, tiene que ser lo más completa posible que tiene. Según los datos del enunciado. La clasificación, han dicho recién muy bien, es una variable cuantitativa. ¿Eso sería una característica? Claro, cuando yo identifico la variable, tengo que pensar cuáles son los datos que tengo y qué le pregunto a la población, en este caso nuestra población o muestra, sí, depende cómo diga la enunciada. ¿Qué le estoy preguntando? Porque los resultados son 3, 2, 2, 1, 4. ¿Qué es eso? Es el número de podcast que escucharon ayer quienes los alumnos de una clase. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense que no es... Profe, entonces sería algo así, miren. La característica serían los alumnos y la variable sería la cantidad de veces que escucharon los alumnos de podcast. ¿Algo así? Claro, la característica en realidad es escuchar podcast, ¿sí? La población es alumnos de la clase. ¿Bien? La población, que son los sujetos de estudio, a quién le pregunto, sobre quién observo los valores de la variable, son los alumnos de la clase. Claro, yo decía porque la definición decía que una variable es una característica que se puede medir o contar. Claro, la característica son... La característica era para mí los alumnos y la variable viene de que... Pero fíjate que si la característica son los alumnos, ¿qué mido? Característica es algo que se puede medir o contar. Si yo digo que una característica son alumnos de una clase, ¿qué estoy midiendo y contando ahí? Nada. Nada. Eso es sobre quién me fijo la característica, la población. ¿Bien? O muestra, depende de cómo se trate. La característica es la cantidad de podcast que escucharon. ¿Está? Bien. Sí. Esa sería básicamente la definición. Y lo tengo que hacer de la forma más completa posible. Es decir, mencionar también de la población de donde vienen. ¿Sí? Por lo cual, la variable es número de podcast que escucharon ayer los alumnos de una clase. ¿Está? ¿Está? Clasificación. Fíjense cómo son números. Claro que no son los números de un dado, sino es la cantidad. Justamente es una variable cuantitativa. ¿No? ¿Y de qué tipo? ¿Será discreta o continua? Discreta. 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 Discreta, ¿sí? Porque nadie... Bueno, vamos a suponer que los escuchamos a los podcast completos. Podríamos escuchar medio podcast, pero en este caso discretizamos la variable. ¿Y la escala de medición? ¿De razón? Exactamente, teníamos dos posibilidades. De razón o de intervalo. ¿Cómo nos dábamos cuenta cuál era uno? El cero jugaba un rol importante. Cuando el cero significa ausencia de... Si el cero es acá, ausencia de podcast escuchado, entonces es de razón. Si el cero no tiene el sentido de ausencia, es otro valor, ahí estábamos hablando de intervalo. Muy bien. Y ahora vamos a seguir con los profes que están ahí tratando de poner el audio. Vale, por favor, fíjate si podés desde la compu nomás, porque desde el celu no se escucha nada. Vamos a hacer la tabla de frecuencias, ¿sí? Frecuencia absoluta, acumulada y relativa. Esperen un segundito. Ya lo vemos. Ahí terminamos de acomodar el tema del audio, si se puede ver, porque tenemos nosotros la presentación en PowerPoint, pero es mucho mejor si lo ven como lo hacemos en vivo y en directo. Marí, 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 hola. Sí, hola, hola. Se te escucha solamente desde la compu. Enfócalo un poco más y lo vemos desde ahí. Yo dejo de compartir ahora, ¿sí? Voy a dejar de compartir para que yo pueda compartir. Dale. Vale. Listo, ¿no? Igual lo podés hacer desde la compu nomás, acercala un poco más y bajar la pantalla para que enfoque bien. Creo que se va a ver. Se ve y se escucha bien, ¿no? ¿Bien? Va, que se ve. Sí, si la acercas un poco más y la enfocas, bajale un poco la pantalla para que tome bien la... Y ahí se ve re bien. Sí, pero no se... Se ve bien, pero no se escucha. ¿Están viendo el pizarrón? No, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy... Te rompé el costo. Sí. Bueno, chicos, fijen la pantalla donde está el pizarrón. ¿Ven el 0, no? ¿Ven la pantalla? Sí. Bien, fíjenla a esa pantalla. Así la pueden... Bien, listo. Empiecen nomás. Tienes que dejarla medio quieta, ¿vale? No te engancha con el... Bueno. ¿El trípode? No, se me rompió. Ay, no me... Bueno. Bueno. Javi, arrancás vos. Bien. Definición acá... Acá están los... Primero, en la primera columna tenemos los valores... Los valores de la variable, ¿sí? Dicen cantidad de vodka. ¿Qué significa... De vodka, ¿qué significa el 0? ¿Qué significa el 0? Que no escucharon ningún podcast. No, no. No escucharon ningún podcast, ¿sí? El 1, que escucharon un podcast, el 2 y así hasta el 5. ¿Entienden, no? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a organizar los datos. ¿Y cómo los organizamos? A través de frecuencias. La primera frecuencia es la frecuencia absoluta y la denominamos con f sub i, minúscula, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, dentro de los datos que tenemos en el ejercicio, contar cuántos datos están con 0 vodka. En este caso particular tenemos 6, 5... 5... 5... Se apagó el micrófono, profe, no se lo escucha. Ahora sí. ¿Escuchá? Sí, se apagó. A ver. A ver ahí. Ahí se ha escuchado. Chicos, tienen que fijar la pantalla donde se ve el pizarrón. Vale, trata por favor de fijar con la compu, en una de esas se vea bien y no te vas a cansar de sostenerlo. El nombre dice Vale, sí. Ahora no se escucha porque no hay nadie hablando. Bien. Pone la pantalla de la compu, vale, y trata de fijarla ahí porque te vas a cansar. Chicos, disculpen. Ya lo vamos a... Pues no desde el celular, vale, desde la compu. ¿Qué zapatillas, profesora? Esas piernas. Vale. No están con audio ahí, ¿no? Aviso. Vale. Mariana, ¿verdad vos me escuchás? Yo te escucho, los chicos no tienen activado el audio, no sé por qué. Ahora sí, bueno, tengan paciencia por favor. Vale. ¿Qué? ¿Cómo andás? Bien, acá. ¿Dónde tenés? Todo bien. ¿Cómo compartimos la cámara? Sí, se ve bien, vale, ¿no? Lo que estás ahora por PowerPoint. No, no, pero queremos compartir el pizarrón. Iniciar video. Ahí. Ahí está. Ahí ven o no? No, acércala un poco más y baja la pantalla, así enfoca más, porque está muy arriba. Eso. Acércala en una silla o algo y baja la pantalla. Fíjate. Ahí se ve. ¿Por qué tú me vas? Dejá de compartir, dejá de compartir, porque no se ve chiquitito. Sí. Disculpe, la clase va a quedar grabada o no? Y bueno, sí, pero... Que se me está desconectando el teléfono, por eso. Sí, sí, queda grabada. Chico, igual en 10 minutos se desactiva y tenemos que volver a ingresar por cuestión del tiempo que nos permite para la cantidad de alumnos. Ajá. Bien. Gracias. Gracias. Vamos desde el Power, chicos, si no... ¿El Power? Sí, sí. ¿Vale? Bueno. El Power hablando se puede avanzar. Ahí se ve el Power. Sí. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está el Power? Contador Bulancio que corte el pelo, ¿eh? ¿Vamos? Bien. Hagamos el Power después. Bien, listo. Sí. Va. Reanudo la grabación, vamos. Bien, bien. Bien, entonces, como habíamos visto en el ejercicio. A ver. Bien. Entonces, en el programa número 4, en el programa número 3, acá estamos midiendo la cantidad de podcast, que era la variable, y la población en estudio eran los alumnos de una clase. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer ahora es organizar los datos, ¿sí? ¿Cómo lo organizamos? A través de tablas de frecuencia. Bien, lo primero que tenemos que definir, en la primera columna aparecen los valores de la variable. X sub Y son los valores de la variable. ¿Sí? Y la variable, habíamos dicho que era la cantidad de podcast que habían escuchado. Entonces, ahí tenemos el 0, el 1, son los valores de la variable, hasta el 5. ¿Sí? La frecuencia absoluta se obtiene de contar cuántas veces apareció el valor de la variable, el 0. Vamos al ejercicio, tienen que contar cuántas veces se repitió el 0. Acá, aparentemente, acá aparece que son 5 los alumnos que no escucharon podcast. Y así vamos. Hay 6 alumnos que escucharon una sola de podcast, y hay 8 que escucharon dos veces podcast. Y así vamos interpretando. Otra de las frecuencias que tenemos que determinar son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas no es otra cosa que una proporción. Es dividir la cantidad de podcast en el valor de la variable 0, que es 5. Fíjense ahí, 5. Acá, el 5 dividido, n, que es el tamaño de la muestra. ¿Estamos? Bueno, recuerden que habían contado que se habían, habían analizado a 30 estudiantes, ¿sí? Que es el tamaño de la muestra. Entonces, 5 dividido 30, me da 0,17. ¿Sí? 6 dividido 30, me da 0,20. 8 dividido 30, 0,27, y así con todos los valores de la variable. ¿Estamos? Recuerden que esto es proporción. Por eso aparece otra frecuencia, que son las frecuencias relativas porcentuales. Que no hay otra cosa que multiplicarlo por 100. Bueno, acá como verán, en la frecuencia relativa tomamos solamente dos dígitos. ¿Sí? Y en las frecuencias porcentuales, ahí también tomamos dos dígitos, pero acá tiene un poco más detallado. ¿Se entiende o no? Ahora vamos a la interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Para poder interpretar las frecuencias relativas y las relativas porcentuales, y las absolutas, lo que tienen que tener en cuenta es cuál es la variable y cuál es la población en estudio. Recuerden que la cantidad de podcast que escuchaban los alumnos, y la población en estudio son los alumnos, la cantidad de alumnos de una clase. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo interpretamos la frecuencia absoluta? Acá, el 6, por ejemplo. Que hay 6 alumnos de una clase. ¿Cómo una muestra? ¿Cómo? ¿Es una muestra, puede ser? No, no, no. La muestra es 30. Ustedes tomaron 30. Ahora, lo que estamos analizando, ¿qué pasó con los 30 alumnos? ¿Sí? De los 30 alumnos, sabemos que hay 5 alumnos. Que escucharon cero podcast, o que no escucharon nada. Acá podemos decir que hay 8 alumnos, de los 30, que escucharon dos veces podcast. ¿Se entiende o no? Eso es interpretar frecuencias absolutas. Acá, otra de las características que tienen que tener en cuenta, es que si suman todas las frecuencias absolutas, me tiene que dar igual a qué? Al número de observaciones. Al tamaño de la muestra o número de observaciones. Exacto. Bien. Bien, ahora vamos a las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, recuerden que era una proporción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar acá? ¿Cómo se interpretan las frecuencias relativas? Decimos que, por ejemplo, acá, el 0,20, que la proporción de estudiantes que escuchó una sola vez podcast es de 0,20. Sí, 20%. No, 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 estamos interpretando proporción, es de 0,20. Ah, 0,20. Ahora, pero es mucho más fácil interpretar en frecuencias relativas. Por lo tanto, nosotros, al multiplicar las frecuencias relativas por 100, tenemos las relativas porcentuales. ¿Bien? Profe, ¿profe, puede repetir de nuevo la interpretación de la relativa? La relativa es la proporción de alumnos que escucharon una sola vez podcast es de 0,20. Porque tienen que interpretar como porcentaje, ¿qué no? Y si interpretamos como porcentaje, ¿qué decimos? Que el 20% de los alumnos escucharon una sola vez podcast. ¿Se entendió? Sí. Una de las características de las frecuencias relativas es que la sumatoria de todas las frecuencias relativas tiene que dar igual a 1. Y si ustedes suman, y la característica de las frecuencias relativas porcentuales es que la suma de todas las relativas porcentuales me tiene que dar igual a cuánto, al 100%. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Por qué en la frecuencia relativa porcentual la primera, que es 16,67%, no se lo pone como un 17% directamente? También puede ser, pero acá... Muy distinto eso. No, en realidad lo que trataremos de hacer es, lo correcto sería poner cuatro dígitos, ¿no? Acá, en las relativas, diría que traten de poner cuatro dígitos porque al transformarla en relativas porcentuales nos da mucho más exacto. ¿Cuál es el problema que surge acá? El problema que surge acá es de tomar pocos valores o pocos decimales, es que al momento de sumar puede ser que no me des el valor 1. ¿Sí? No. Porque recuerden que nosotros estamos redondeando. Acá directamente se redondeó, fíjense. ¿Sí? Acá tengan cuidado con el redondeo. ¿Profe? Disculpe. Sí, sí, escucho. Usted dijo que en la frecuencia relativa la suma de todas las relativas debe ser igual a 1, y en la frecuencia relativa porcentual, ¿qué dijo? La suma tiene que ser igual a 100, al 100%. Ah, bien. Bien, claro, gracias. Bien. Otra forma de organizarlo en frecuencia es a través de las frecuencias acumuladas. ¿Qué significa acumuladas? Tenemos dos formas de acumular, una de la forma menor que, y otra de la forma mayor que. Bien. Primero veamos la primera. La frecuencia acumulada de la forma menor que. El F subida es mayor. ¿Sí? La frecuencia acumulada de 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 la frecuencia acum